en el Congreso de la República. Y él nos amplía más detalles la postura precisamente de la PDH con respecto a este plantón que mantienen las personas de la tercera edad desde hace unos días. Adelante, Julio. Muy buenos días. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Te escuchamos. Claudia, en efecto, nosotros continuamos ubicados en el Congreso de la República, en la octava avenida de la zona 1 de la ciudad capital. Porque, como tú lo mencionabas, pues desde muy temprano les dimos a conocer que ya es una semana la que llevan los adultos mayores pernoctando frente a estas instalaciones. Ustedes están viendo imágenes en este momento de cómo han instalado un campamento, un tipo de campamento, unas tiendas donde han podido acampar todos estos días, han pernoctado, han estado acá, debido a que están solicitando que por lo menos 13 asilos sean en este momento integrados al tema del presupuesto de la Nación, General de la Nación. Porque ellos informan que si no son ingresados a este presupuesto, no son asignados, no se les asigna un presupuesto, pues tendrán que cerrar estos asilos, son 13 aproximadamente. Pero nosotros también tratamos de tener todas las aristas posibles de este tema. Y la Procuraduría de los Derechos Humanos, específicamente la Defensoría del Adulto Mayor, se ha pronunciado ante este caso. Ha dado a conocer que no es posible seguir realizando esto, no debería seguirse realizando este tipo de manifestaciones. Porque se está prácticamente sacando a relucir imágenes de mucho dolor, donde se presenta a los adultos mayores de una forma denigrante incluso, y que estos días ha afectado también mucho el tema de las bajas temperaturas que están afectando el territorio guatemalteco. Recordemos que el pasado lunes amanecimos en la ciudad de Guatemala con 12 grados, una temperatura demasiado baja, que provoca obviamente bastante frío, y esto puede provocar incluso afecciones en el tema de la salud de los adultos mayores. Hace ocho días, cuando inicia esta manifestación de parte de estos asilos de ancianos, donde viene un grupo también de adultos mayores que son traídos a este lugar y que se han instalado acá donde yo me encuentro, pues se pronuncia la Procuraduría de los Derechos Humanos respecto a este tema, indicando que no están de acuerdo, que no avalan este tipo de manifestaciones. Por lo mismo que yo les he comentado, se arriesga incluso la salud muchas veces de este tipo de personas, adultos mayores que incluso ya tienen algunas enfermedades crónicas, muchos de ellos, pero acá están en las afueras, sentados, esperando a ser atendidos. Vamos a escuchar en este momento una entrevista que realizamos con la defensora del adulto mayor, Teresa Maldonado, es parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y ella se refiere a este tema, en el cual, pues según ella, indica, no avala la PDH este tipo de manifestaciones donde se expone a estas personas. Escuchemos a continuación. Bueno, pues desde la semana pasada se emitió un comunicado donde, pues, se pronuncia sobre que no se debe estar exponiendo la imagen pública de las personas mayores con esas imágenes de lástima, ¿verdad?, porque se atropea totalmente la dignidad de ellos. Además, pues, las inclemencias del tiempo donde, pues, su salud se ve bastante afectada, porque la mayoría de ellos vienen de Petén y de Izabal. Ellos solicitan que se les incluya en el presupuesto por varios asilos, que son aproximadamente 13, si no estoy mal. ¿Qué habla la PDH sobre esto? Los coordinadores que están aquí con ellos, que dicen ser coordinadores de los hogares Dulce Refugio, manifiestan que están acá porque quieren que se les incluya en el presupuesto del 2017. En la primera oportunidad que ellos vinieron acá, dijeron que quieren 20 millones. Tal y como ustedes han escuchado, Claudia y compañeros, en el estudio principal de TN23, la licenciada Teresa Maldonado, ella es parte de la Defensoría del Adulto Mayor de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Se ha referido como el punto de vista que tiene esta institución ante esta manifestación que se está realizando. Ocho días ya que han pernoctado los adultos mayores en las afueras del Congreso de la República. La defensora indicaba que incluso el tema de las bajas temperaturas puede llegar a afectar a estas personas. ¿Cómo no? Si nosotros mismos nos hemos visto afectados en el tema de las bajas temperaturas. Recordemos que hemos estado llevando esta información desde el lunes, que el país está viendo afectado bastante por el tema del ingreso de frente fríos y luego los sistemas de alta presión que generan estas bajas temperaturas. Y es un tema que entra en el espacio a debatir porque los adultos mayores indican que ellos necesitan tener el presupuesto asignado para este 2017 para que puedan funcionar 13 asilos. Han sido traídos acá, obviamente, por las personas que administran estos asilos. Y debido a esto es que la PDH se pronuncia hoy. Ella estaba acá, justamente ustedes vieron, acá en la octava avenida hace unos instantes, pero ha ingresado en estos momentos a una reunión con diputados del Congreso de la República porque aparentemente se le ha citado para que pueda explicar y ser intermediaria entre estas personas y el Congreso de la República. Más adelante, obviamente, ya nos dará a conocer detalles de lo que ella pudo platicar adentro del Congreso con los diputados. ¿Y a qué acuerdo se va a llegar al final? Porque, tal y como ya lo mencionaba, no es cualquier tema el estar hablando de que adultos mayores estén pernoctando en las calles de la ciudad de Guatemala. Sí es cierto que hay algún tipo de nylon, hay algún tipo de mantas vinílicas, incluso que ellas han colocado para poder resguardarse del frío, pero el tema de los adultos mayores pasa muchas veces porque ellos ya padecen de algún tipo de afección, algún tipo de enfermedad, incluso crónica, que incluso hace unos instantes, a primeras horas que llevábamos el primer enlace desde acá, ellos mismos nos comentaban que sí hay algunos de ellos que están enfermos, obviamente por enfermedades que han venido arrastrando en sus largas vidas, sin embargo, esto puede llegar a generar incluso que se afecten aún más. Bueno, todo esto ya tendrán que decirlo las autoridades y qué es lo que se podrá realizar para poder ya culminar con esta manifestación, ocho días ya que han pernoctado los adultos mayores. Es parte de las reacciones que hemos encontrado con las diferentes instituciones, la Procuraduría de los Derechos Humanos en este caso. De momento, con esto vamos a retornar entonces hasta el estudio central de TN23. Claudia, muy buenos días. Muy buen día para ti, gracias a nuestro compañero Julio Hernández por este reporte que nos ha brindado desde el Congreso de la República en las afueras, precisamente en donde ya conoció usted que por ocho días consecutivos se encuentran pernoctando varias personas de la tercera edad y pues que algunas ya están presentando complicaciones en su salud y por las bajas temperaturas. Aquí en TN23 le hemos brindado recomendaciones para que usted evite enfermedades respiratorias porque hemos mencionado que las personas más vulnerables son precisamente las personas de la tercera edad y es por ello que esperamos que encuentren una solución definitiva para que ellos pues desalojen esta área por el bien de su salud. Seguimos con más.